Música 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 Me cansé de sentir, me cansé de llorar y de pensar en ti Porque ya no te invito que voy a volar para siempre de mi Tú le estás tu amor, tú le estás tu pasión, a los finos te haré Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer Sufirense, dolor, pero no hay evasión para mirar tu mujer